El objetivo principal de este foro es proporcionar información que permita marcar el trabajo de las personas con discapacidad y romper con paradigmas incluidas en su inclusión laboral. Es un honor para nuestra universidad ser los anfitriones de este evento y recibir a los directivos y representantes de todas las áreas de recursos humanos, gestión de personal de empresas de la región de Política Estrada. Interesados en este tema, inconscientes de la gran necesidad que tenemos de incluir en nuestras cifras de trabajo a personas con discapacidad.